Hola, llegamos al octavo y último video del ciclo Testimonios con Swin. Han pasado más de 100 protagonistas, integrantes de la gran familia formada durante estos 18 años del Festival Chango Argentina. Y como director y organizador del Festival, siento muchísima gratitud y enorme cariño por el respaldo y el afecto que me brindan y recibo de todos los que me rodean. Cito una frase que dijo en su testimonio mi amigo Bjarke Lund, gran músico danés y director del Django Ecuador, dice, el Festival Chango Argentina es un milagro. Y yo pienso igual. Le agregaría en todo caso que es el milagro del amor y la pasión por la música y por la amistad. Y quiero agradecer muy especialmente a mi familia, Lía, Sabri, Andrew, que sin ellos no hubiera podido llevar adelante todas estas actividades, como tampoco hubiera podido llevar adelante mi propia vida sin ellos. y gracias a la vida que me ha dado un millón de amigos. Violeta Parra o Roberto Carlos. Gracias. Y los invito a seguir viendo Testimonios con Swin. Chau. Muy agradecida de haber conocido cada año a diferentes músicos tremendo de toda la Argentina, de diferentes lugares del mundo, con los cuales se forma una jam en el mes de mayo que va mutando de los detrás de escenario en el escenario a los hogares en donde están hospedados los diferentes músicos. Bueno, en cualquier lugar, esta jam creaba esta música hermosa y bueno, este mayo se extraña mucho eso en medio de esta cuarentena. Así que bueno, quiero decirles especialmente que para mí, en esta, mi trayectoria con 23 años, este festival fue lo que más me hizo crecer como artista. Y estoy profundamente agradecida a Ricardo Pelican por brindarme el espacio cada año para desarrollar mi música y a todo el estafo organizativo del festival. Bueno, hola a todos y a todas las personas que están involucradas en la música de Django Reinhardt, les comento que este festival Django Argentina, dirigido y creado por Ricardo Pelican, se pudo expandir luego de estos 18 años, se cumplen 18 años del aniversario del festival, el primer festival, se pudo expandir a diferentes países. Mi particularidad, mi situación fue conocer Chile el primer año del festival en el 2018, en el cual conocí personas increíbles, músicos, zarpados, y bueno, al año siguiente pude tocar acá en Argentina, toqué en el Centro Cultural San Martín, increíble, y después, bueno, acá en La Plata, yo soy de La Plata, con el grupo Titán Sensewing. Nada, es increíble. Ojalá que todo esto termine pronto, así podamos disfrutar de este festival y de toda la música de Django Reinhardt. Saludos. Hola, mi nombre es Sebastián Laguter, clarinetista chileno, ya he participado dos veces del festival Django Argentina, con dos agrupaciones diferentes, y cada vez que hemos ido al festival, Ricardo junto a su familia y los organizadores nos han recibido muy, muy bien, nos hemos sentido muy acogidos y muy bien recibidos. Personalmente puedo decir que el festival para mí es una escuela. Cada vez que he ido siempre me he sentido que estoy aprendiendo mucho, que estoy compartiendo con músicos, con mucha experiencia, y que están todos siempre dispuestos a compartir, a enseñar, a tocar juntos, entonces siempre ha sido una instancia de mucho aprendizaje, no solo para mí, sino que también para muchos jóvenes que hemos llegado con esa inquietud, con esas ganas de aprender, entonces solamente puedo agradecer por esta instancia que ha sido una instancia de mucho aprendizaje para mí y para muchas otras personas. Muchas gracias a Ricardo y a todos los organizadores del festival. Chao. Mi nombre es Carlos Acosta, toco el clarinete, y soy uno de los tantos otros músicos que vamos a estar en el Festival Internacional de Jazz Django Argentina del 2020. Yo formo parte de la vieja guardia, hace 50 años que estamos juntos con Ricardo Perica, somos fundadores de Subin 39, hemos hecho una trayectoria muy grande dentro de los conjuntos de este estilo, estamos nuevamente reunidos después de medio siglo, hemos hecho conciertos importantes como el de la Biblioteca Nacional, el de la Casa de Gobierno, el Salón Dorado del Teatro Colón, y ahora pensamos en reeditar viejas épocas, dicen que segundas partes no son buenas, nosotros vamos a tratar de revertir eso, y que sean buenas. Gracias y los esperamos en el festival. Hola, soy Danca Villanueva, violinista chilena, y hace unos años atrás tuve la oportunidad de participar del Festival Django, un festival alucinante, con una calidad única, donde puedes encontrar a Latinoamérica en todo un mes, unido en torno al jazz gitano, el jazz menú. Creo que también es un privilegio para todos nosotros poder compartir con una persona como Ricardo Pelicán, que nos enseña, también desde la música obviamente, y también de la gestión, cómo se debe gesticular todo este movimiento. Y es así como también han nacido los distintos festivales Django alrededor de Latinoamérica, siendo finalmente una hermandad muy linda de aprendizaje. Y acá en Chile también, con Goose Venezuela, organizamos el Festival de Música Django Reja Chile, llevamos también a una tercera versión, y queremos apuntar a lo que es el Festival Django Argentina, con esa calidad musical, y con esa hermandad. Así que, un saludo a todos. Ricky, bueno, acá estamos con Manu, y quería recordarte que yo te conocí a vos cuando tenía la edad de él. O sea, a sus 16 años, o sea, a mis 16 años, yo te conocí a vos. Y fue importantísimo para mí conocerte. No solo por todo lo que pasó después, que, entre otras cosas, conocer a Andrés, y bueno, sino también hacer un montón de cosas para tu festival, que me resulta súper importante, y encima que es súper importante para la cultura de este país. Así que bueno, creo que Manu tiene que decir algo. Bueno, a mí me parece que siempre me he visto unas re oportunidades, y nada, o sea, pude tocar desde muy chiquito en el festival, y siempre fue un re golazo, porque ponerle pude tocar en el Congreso de la Nación, ahí un solito, en Minor Swing, que es el último tema siempre. Y nada, re agradecido, loco. Siempre contigo, amigo. Arriba. A uno le vino el recuerdo, que se yo, yo a Ricky lo conozco tantos años, teníamos 13, 14 años cuando nos conocimos, en el colegio, y a través de la música, y a vos te pasó algo parecido, porque bueno, yo te, un poco te seduje con esto. Sí, se me presentó muy temprana la idea, y bueno, después él le puso ahí la regla para afinar algunos detalles. Bueno, así que Ricky, nos ponemos muy contentos de que se vuelva a hacer este festival, y ahí estaremos de cuarto presente, abrazándonos con nuestros amigos, y disfrutando de este festival. Hola amigos, Nelson Vera de Chile, quiero mandar un gran saludo a todos quienes conformamos esta gran familia del Festival Yango Argentina, la fiesta sin duda más importante del jazz a nivel sudamericano, y de la que me siento muy, muy orgulloso de ser parte. un festival gigante con donde no solamente uno como músico de otro país va a tocar, sino que también conoce una ciudad entera, lugares desde bares, teatros, y recibir el cariño también de nuestros amigos argentinos que siempre, siempre nos tratan tan bien y con tanto cariño. así que les mando un gran abrazo, arriba del Festival Gypsy, ya nos vamos a ver nuevamente, todos los años espero ser parte de esta fiesta. Un saludo para todos, soy Juliana Gómez, cantante y guitarrista acompañante de la familia Solé. Mi experiencia en el Festival Yango Argentina fue todo un sueño, pude conocer personas hermosas, entre ellas los músicos, el equipo de trabajo, y el director del Festival Ricardo Pelecani. Al principio me sentía un poco pequeña porque llevaba solo unos meses conociendo el jazz manush, pero todos los músicos que tanto admiro me acogieron, me abrazaron, me escucharon y me alentaron a seguir aprendiendo. Todo fue muy fraternal y por eso estoy infinitamente agradecida. La fortuna de participar en el Festival también me ayuda a conocer una comunidad que se quiere, que se apoya y que entiende que la música siempre nos une. Gracias. Hola a todos, Esteban Gallego es mi nombre. Gracias a Ricardo por convocarme. Ya hace varios años colaboro con ustedes, con el Festival. Solamente decirles que estén pendientes de las redes sociales. Ricardo está más activo que nunca subiendo videos no digo a diario pero todas las semanas. Nos sorprende con un grupo de artistas de Argentina o convocando a sus colegas de la región para ofrecernos el mejor repertorio invocando al famoso y trascendente guitarrista belga que es Diango Reinhardt. Les ofrezco que estén pendientes de esto. En noviembre Ricardo augura que podamos encontrarnos en forma presencial y si no es así, si no ocurre así por las circunstancias actuales de la pandemia seguramente se realizará en formato digital en streaming. Estemos pendientes, los convoco a todos, disfruten de la música. Un abrazo. Hola amigos de Argentina, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Curileno, músico de Jazz Manouch. He tenido dos oportunidades de participar en este festival que ha sido gestionado por el gran maestro Ricardo Colicano, gran amigo también, al cual le mando un gran abrazo a través de este pedido. Participé tocando con Panchito Hot Club y de Perilla. Este festival me abrió la oportunidad de poder conocer grandes escenarios allá como el Teatro General San Martín, el Telonius de Palermo, la escala como muchos otros escenarios. Este festival es impresionante, igual dura un mes completo lleno de swing con grandes amigos de Latinoamérica. así que para mí es totalmente hermoso poder hablar de este festival. Espero poder participar de muchas versiones más también y poder recontarme con mis amigos del swing allá. Así que les mando un abrazo grande desde Chile, un abrazo rico, que estén bien. bueno, voy a tratar de hacer esto relativamente corto para no hacerla muy larga. Yo creo que hay dos cosas para destacar dentro de lo que es el festival diango argentina, que es que la existencia del festival es importantísima para la música en sí porque me parece que como cualquier otro festival de chamamé, de tango, de lo que sea, de cualquier música que tenga mucha tradición como lo es el jazz manush el hecho de que exista ese festival hace que se mantenga vivo y aparte porque reúne músicos de todo el país y se conocen entre todos y se la pasa muy bien. También está bueno que por ahí se permita una una transgresión también, esto es lo segundo, una transgresión del estilo de esta tradición dentro del mismo festival entonces de alguna forma florece algo nuevo siempre, ¿no? Y me parece que eso es muy importante y está muy bueno. Hola, soy Bina Coquet, guitarrista de São Paulo, Brasil. En 2018 yo estuve en un Django Argentina festival muy grande, muy bonito fui con mi quarteto a convite del grande maestro, grande amigo y grande guitarrista Ricardo Pelican. Un gran abrazo al maestro Ricardo Pelican y todos los músicos de Argentina y de América del Sur. Muchas gracias. Boliche Aplausos Gracias. Gracias.